¿Qué esto te hace falta para el año que viene? Un cono. Vamos a suponer que tenemos el radio que mide 10 centímetros. Y tenemos la generatriz que mide 25 centímetros. ¿Cómo calculamos el área total? ¿Cómo calculamos el área total? ¿Por pitágoras? No. ¿Se han aprendido la fórmula de memoria? Dime la fórmula. 2A P más 2B T más 2A C. No se la sabe. ¿Tú te la sabes? Pi por R al parado más 2 por pi por R y por actualidad. No. No. Pero no es 2. Es pi RG, ¿no? Vale. Luis, ¿tú te la aprendí o no? Y esta, ¿cuál es? Muy bien. El área total es... El área de la base. A mí no me gusta trabajar con decimales. Esto es 100 pi más 250 pi, que es 350 pi. Yo lo dejaría en pi. Está mucho más bonito. Lo que no pongo es la unidad. Muy mal. Centímetros cuadrados. Ahora, para el volumen. ¿Cómo es la fórmula del volumen? Del área de la base, que es pi R cuadrado por la altura. Aquí, ¿qué me falta? 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 El radio lo tengo. Y me falta la altura. Hago Pitágoras con esto. Esto quedaría que H cuadrado es 625 menos 100. Raíz de 525, que es la calculadora esta que tenemos nosotros. ¿Quién la tiene? Como la mía. ¿Y quién no la tiene como la mía? ¿Y dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? Esta, si tú haces raíz de 525, te lo pone tosulo. Queda mucho más bonito eso que un número decimal. Entonces, el volumen sería este. El volumen sería 500 partido 3 raíz de 21 pi centímetros cúbicos. Que queréis calcular el número, pues lo hacéis con la calculadora. Por raíz de 21. Por pi partido 3. 2.399,43 centímetros cúbicos. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.